Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos fuimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy quiero hablarles y rendirle tributo a la solidaridad, a los trabajos académicos, de una figura interesante y tal vez poco conocida en esta latitud. Me refiero al doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana, una enciclopedia en historia patrimonial, artística de esta encantadora ciudad de Cuba, doctor en ciencias históricas, Universidad de La Habana, maestro en ciencias arqueológicas, Universidad de La Habana, maestro en estudios sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Y sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes esto que tiene características culturales muy importantes. Así que, el verde y lagarto verde y su historiador con los acontecimientos en pleno desarrollo. Presten atención a esto. Saludos amigos, dondequiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Hoy, si no nos ven de pie junto al mapa o al emblema de la foto de nuestro planeta, del espacio, es que tenemos una gran entrevista. Y hoy el concepto está plenamente reafirmado, porque nuestro invitado, nada menos que el historiador de esta ciudad de La Habana, que tiene tantos siglos, ya va por el medio milenio, es Eusebio Leal Spengler, doctor en ciencias históricas de la Universidad de La Habana, historiador de la ciudad de La Habana, profesor emérito de la misma Casa de Altos Estudios, decano de la Facultad, Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, máster en estudios sobre América Latina y el Caribe y Cuba, especialista en ciencias arqueológicas, posgrado en Italia sobre restauración de centros históricos, por beca conferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana, bueno, en el ámbito nacional, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la cuarta, quinta, sexta y séptima legislatura, embajador de buena voluntad de la Organización de Naciones Unidas y presidente de honor de la Sociedad Económica de Amigos del País. Y si seguimos por allí, se nos va medio programa a pedido de nuestro invitado, voy a cortarlo allí. Bienvenido, querido hermano. Gracias, Juan. Yo estoy impresionado de ver lo que veo aquí, porque cuando uno camina por La Habana, camina sobre la historia, esa es la sensación que uno tiene. Y tú eres el responsable de que todo eso siga así, la misa encenda. Bueno, no creo. Tú sabes, han sido muchos años, casi medio siglo de trabajo. Intervienen mucha gente, pero hay mucho por hacer todavía. Entonces, es un sentimiento de pudor cuando se habla de que se ha hecho la restauración de La Habana Vieja. En realidad, es una parte de la ciudad. Pero ha sido tan intenso ese debate, tan fuerte, y como bien dices, por cada paso, en cada esquina, en cada lugar, encuentras una historia. Y es que La Habana y Cuba están en el corazón de lo que me gusta llamar el Mediterráneo americano. En torno a esta isla y a estas Antillas, se movió durante mucho tiempo el destino del mundo hispanoamericano. Y un poco también, el destino del mundo, ya que fue una convergencia de contradicciones entre las grandes potencias que apetecían el dominio de este mar. Y de hecho, el Caribe tiene signos de todas y cada una de ellas. Tiene banderas británicas, holandesas, francesas, españolas. Y este es el símbolo de un destino. De ahí que para nosotros, Cuba y La Habana, sea como una especie de reducto, bastión, fortaleza. Una especie de cartago en esta parte del mundo. Parece que no hay manera de estar en el Caribe sin tocar puertos en La Habana, ¿no? Hoy en día lo harán las líneas aéreas, pero no parece imposible decir, conozco el Caribe si no se ha pasado por aquí. No. Siglos atrás, posterior casi inmediato a la fundación de la ciudad en 1519, a su traslado definitivo a este lugar que hoy ocupa, junto al puerto, que fue llamado de Carenas y hoy es el puerto de La Habana, el rey decide que se reúnen las flotas continentales para evitar los desmanes de los franceses, de los holandeses y de los británicos. Esto es por un orden de aparición a lo largo del tiempo. La Habana fue dos veces incendiada por corsarios franceses, tomada por los británicos después de un asalto de casi 90 días en 1762 y la ciudad era el punto de partida, el lugar de reunión de las armadas. La flota, el Galeón de Acapulco, que salía de Manila hasta California y llegaba a México. Entraba en México por el bello puerto fortificado de Acapulco, pasaban por tierra Veracruz, Veracruz-Havana. Lo más interesante es que no traía solamente los productos de Filipinas, sino también los productos de China y del Oriente, que bajaban por el Golfo de Cormandel, con lo cual se comerciaba en Nueva España y se pasaba por La Habana hacia Sevilla. Después venía el comercio de la América del Sur. El Virreinato del Río de la Plata y del Perú mandaban sus producciones que salían del Callao y llegaban a la costa del Istmo, a la parte pacífica del Istmo y pasaban por el Camino de las Cruces, que aún se conserva en Panamá, hasta Portobelo, bajo la protección de Chagres y de Nombre de Dios, las dos ciudades que se encontraban al lado del Gran Mercado y pasaban a La Habana. Y después venía el contingente que salía de Cartagena de Indias y también se reunían en La Habana. Y con los buenos vientos de abril y antes de enrarecerse el tiempo, en mayo, salían con dirección a Sevilla, donde se conserva en el archivo la memoria de la España americana. Bueno, has hecho una síntesis propia de tu altísimo nivel de especialización, pero cuánta sangre además, cuánta voluntad política, realizable o no. ¿Había un espíritu de afiliación al imperio en ese momento? Sí, yo creo que el criollato, aislado del continente, vio siempre desde la orilla de la mar llegar las migraciones. En primer lugar, de las desembocaduras del Orinoco y del Amazonas, pasaron por las pequeñas islas que son como un collar, hasta las llamadas Antillas, y a la Antilla Mayor, que es Cuba. Por ahí pasaron los arhuacos, cuya huella encuentro en la costa colombo-venezolana, y en Vieiques, el arqueólogo Chanlate, descubrió un yacimiento que él llamó Ineris, con cerámica pintada y con una verdadera joyería en piedras de cuarzo que reproducen el cóndor, atributos cóndóricos, lo cual quiere decir que esa gente venía del Gran Sur. Y después llegaron los conquistadores españoles, y con los españoles lo que España volcó sobre nosotros, el mundo musulmán, el mundo africano, el mundo oriental, y se formó de la unión de lo indio, de lo africano y lo español, una argamasa, de lo cual surgió el pueblo cubano actual. En nuestro ADN, en nuestra lengua, en nuestra ritualidad, en nuestra espiritualidad singular, está un poco de lo que fuimos, lo que somos. Habida cuenta de esto, la relación con las viejas metrópoles, ¿cómo está en el ámbito de tu actividad tan delicada? Bien, no podemos prescindir. Para explicar a Cuba, no podemos prescindir de España. España es demasiado importante para nosotros. Yo siempre digo que en la cuna, en la tumba o en la mesa, todavía un abuelo gallego, asturiano, vasco, canario, decide. Y Nicolás Guillén, el gran poeta nacional, hablaba de sus dos abuelos, su abuelo africano y su abuelo español. Y cómo esa mulatés, que es de la sangre y de la cultura, y siempre he creído que la sangre llama, pero la cultura determina. Y sobre todo no podemos solamente confiar en la apariencia, porque mis antepasados, hermanos, que llegaron desde los grandes, desde los estados suizos, los Lamsger hermanos de Lengsburg, pasando un largo camino por Estrasburgo, Charleston, para llegar a Cuba, en 1808, resulta que se unieron aquí, en la tierra, con sus esclavos. Y somos parte de esa descendencia, blanqueada a lo largo del tiempo, pero en espíritu intacta. Somos cubanos. Cuando ustedes asumen esto, y es muy buena hora en tus manos, ¿cómo reacciona la vieja metrópolis? Bueno, nosotros somos, como digo a veces, los combatientes de una guerra, que nuestros abuelos perdieron, la guerra con los Estados Unidos. Cuando Cuba estaba a punto, de alcanzar su independencia, se produce la intencionada intervención norteamericana. Hay que decir en honor a la verdad, que muchos consideraron que era el momento, de una ayuda de carácter humanitario, y que esta era la bandera, de la intervención, mas no de la ocupación posterior, y del repartimiento de la isla, como así ocurrió después. Entonces, la batalla, por sostener a Cuba, libre e independiente, a 90 millas de los Estados Unidos, es una batalla que trasciende, aquel 3 de julio de 1898, en que la frota del almirante Cervera, fue hundida en Santiago de Cuba, en un combate desigual. Hay un hecho simbólico, que es conmovedor, la única nave, del contingente español, que escapó del teatro, y que logró alejarse, fue el Cristóbal Colón, que poseía, venía de los astilleros, de Ansaldo en Génova, para hacer más simbólico, el hecho. Y fue la última nave, que combatió, antes de ser embarrancada, por los marinos, para que no se convirtiera, en un trofeo de guerra, de la Marina de los Estados Unidos. Y además, no había sido construida, en España. No. Entonces, si esto era así, pues fue como un ciclo, que se cierra, entre el 27 de octubre, de 1492, y el 3 de julio, de 1898, dos colones, que terminan, el discurso. Pero también me impresionó mucho, en la Catedral de Santo Domingo, cuando muchos años después, fui a República Dominicana, en esa catedral gótica, y renacentista, que es una especie de maravilla, una joya. Uno no se espera eso. Uno no se espera eso, en medio de la foresta del Caribe, de aquella época, hay dos tumbas, que a mí me impresionaron profundamente. Al final del camino, estaba el sepulcro de Cristóbal Colón, del primer Colón, y en el suelo, había una lápida que decía, aquí yace el caballero, Simón de Bolívar. Quiere decir, el primer Colón, y el primer Bolívar. Ahí estaban, los dos caminos. Bueno, cuando tú lo cuentas, es estremecedor, porque además, con tu sobriedad académica, transmitas la emoción que va detrás, ¿no? Pero la densidad conceptual, que no es frecuente. ¿Cuánta tergiversación ha habido en todo esto? Hay mucho. Mi predecesor... Yo quiero... Ese tema a mí me duele, y lo pongo en tus manos, porque nadie mejor que tú. Bueno, mi predecesor y maestro, el doctor Emilio Roy de Leusenring, un gran historiador y apasionado defensor de la soberanía de Cuba, escribió largamente sobre el tema. Escribió para demostrar que los padres de la nación cubana, desde el presbítero Félix Varela, el santo de los cubanos, muerto en 1853 en exilio, en San Agustín de la Florida, en el mismo año en que nace en La Habana, el poderoso continuador de sus ideas, que fue José Martí. Desde el padre Varela, hasta José Martí, que es el que logra conceptualizar con más profundidad el concepto de la independencia, hay un temor y una premonición, y es que Cuba debía ser libre de España y de los Estados Unidos, que tenía que producirse realmente un suceso escatológico con la independencia de Cuba, que Martí en el manifiesto de Montecristi señala como que se va en pos del equilibrio vacilante del mundo. El equilibrio vacilante del mundo. Cuba era como el fiel de la balanza, y la independencia de Cuba tenía que ser un servicio útil al equilibrio de América y al honor, dice, ya dudoso del norte. Entonces, por ahí anda esa historia. Quiere decir, cuando la revolución cubana triunfa, en 1959, triunfa precisamente, simbólicamente, porque cuando le quitamos a la historia la poesía, la convertimos en un hecho de laboratorio. El primero de enero de 1899, en el Palacio de los Capitanes Generales, se enfrentan los representantes de la corona española y los representantes de los Estados Unidos, todos militares. El Capitan General, o el General en ejercicio, pronunció unas palabras, diciendo que en cumplimiento de los acuerdos de paz y cumpliendo el mandato de su rey, cesa de existir hoy, primero de enero de 1899, a las 12 del día, la soberanía de España en la isla de Cuba y comienza la de los Estados Unidos. Es simbólico que el primero de enero de 1959, la revolución cubana alcanza la victoria. Es algo verdaderamente conmovedor. Hay algo interesante. Los que hablan de los ciclos de la historia, aquí tendrían que hablar de una mano extraña que también lo modifica. Bueno, es lo que llama la providencia o el destino que marca a veces acontecimientos que algún gran escritor cubano, José Lezama Lima, llamó como el azar concurrente. Todo está sujeto a leyes en la naturaleza. Pero, solo el azar está al margen de eso. Y los hechos coincidieron en una coincidencia astral para que esto fuera así. Ahora, España, en el momento de esa fractura de lo que fue su inmenso esfuerzo por preservar a Cuba, reuniendo en ella un ejército colosal que reunido todo lo que combatió en el continente americano y aún en los Estados Unidos con Washington, no llegó a sumar jamás esa fuerza armada de más de 230.000 soldados de todas las armas que son enviados a Cuba. Y con los medios de esa época. Contingente tras contingente, arruinando su capital en la adquisición de préstamos, compra de armas en Alemania, enviar a Cuba a ese ejército expedicionario que además sale fundamentalmente del campo, de las aldeas, de las minas, de los pueblos, porque solamente la élite se exime de eso. Descontemos a los oficiales que parten de las reales academias de Toledo, etc. Pero la masa del ejército era un ejército campesino. De ahí que no es extraño que en Cuba un poeta canario a quien llaman Cuquillo en la provincia de Santa Clara dice servía a España por deber y a Cuba por amor. Quiere decir se produce un encuentro espiritual en medio de un debate y Emilio Roy siempre decía que España no pudo dar a Cuba en aquel momento democracia porque vivía un periodo de cadencia monárquica no pudo otorgarle la libertad que ella misma había luchado por conquistar en un siglo en el cual el ejército suple el papel revolucionario de la burguesía y entonces hablamos de una burguesía progresista progresista y entonces el resultado es un empecinamiento que lleva a esa confrontación terrible y el pasaporte del nacimiento de Cuba es signado con la sangre de ambos sin embargo Máximo Gómez el líder final de esa contienda muerto José Martí el gran visionario el gran teórico el gran poeta y hombre de acción que fue también y muerto Antonio Maceo que era el paladín el símbolo de esa Cuba naciente escribe el día 8 de enero en su diario de campaña triste se han ido ellos y triste nos hemos quedado nosotros porque un poder extranjero los ha sustituido yo soñaba con la paz con España yo soñaba despedir con respeto al valiente ejército español con el cual luchamos siempre frente a frente en los campos de batalla pero los americanos con su intervención impuesta por la fuerza no han sabido endulzar la pena de los vencidos ni entregar la victoria a los vencedores este país está cada día más cohibido en todos sus actos de soberanía y el día que tan extraña situación acabe estoy seguro que no van a dejar los norteamericanos en Cuba ni un adarme de simpatía 8 de enero sí 99 la misma fecha en que entra Fidel en La Habana habrá que creer en que las coincidencias no son necesariamente fortuitas bueno el destino puede ser dictado por Dios o por el diablo a veces por Dios o por el diablo pero lo cierto es que ocurren acontecimientos que nos sorprenden que nos pueden sorprender en los históricos y no quiere decir que estemos desarrollando una mística particular para Cuba yo pienso que esto acompaña a la civilización y acompaña sobre todo a esto que llamamos América la patria grande y caribeña que deberíamos empezar por el Caribe desde luego este fue el Mediterráneo aquí fue el encuentro el encuentro entre las culturas del nuevo y del viejo mundo hay una confusión que está expresada en el diario de Colón él cree que ha llegado a él cree que ha llegado a Sipango al Japón él en las costas de Holguín hace descender a uno que trae en distintos idiomas una advertencia o una noticia a gente que no encuentran porque han huido así que concretamente Colón pensaba que había llegado a Japón si pensaba que había llegado al oriente porque había buscado porque el oriente está amplísimo pero acuérdate que en la escuela nos decían que el viaje se había formulado con la decisión de encontrar un camino más corto para llegar a la India y entonces llegan a lo que va a llamarse después las Indias las Indias occidentales pero hasta ese momento es así y solamente frente a las aguas turbulentas del Orinoco y a muchos kilómetros de la costa continental él se da cuenta que eso es otra cosa que del lado allá estaría quizás el monte del cual venían los grandes ríos del Edén del Edén del Edén del paraíso terrenal o quizás el quersoneso audrio no te quepa duda Colón tenía un pie en el Renacimiento y un pie en la modernidad y un pie en la Edad Media en una mano traía Marco Polo y en la otra mano traía la Biblia ¿cómo decir que el mundo era como ya creían los principales cartógrafos y geógrafos como Toscanelli su amigo que el mundo no era una realidad como había sido concebida por Ptolomeo y por los antiguos sino que era realmente una esfera o una especie de teta como dice de la cual procedían estos ríos y entonces se atreve a escribir algo hasta ahora no dicho ni mencionado en estas latitudes vuestras majestades tienen un otro mundo y es cuando surge el término un nuevo mundo un otro mundo nosotros somos otro mundo ¿y dónde parece Toscanelli ahí? en las cartas de Colón con él hay un diario hay una comunicación entre Colón y Toscanelli en la cual Pablo del Pozo le habla de esa Antilia de la que hablaban los griegos y que debía estar más allá como Séneca había profetizado más allá de las columnas de Hércules se levantaba un otro algo que estaba mucho más allá de la isla de Tule como dice Séneca y que vendría un marino de la descendencia de Hazón que pasaría más allá que es como la premonición del viaje de Cristóbal Colón oye pero eso estremece ¿no? claro ahora cuando Bolívar el libertador trata de darle un nombre a su creación política siguiendo el camino trazado por Miranda el más universal el cuyo nombre está escrito único latinoamericano en el arco del triunfo de París le llama Colombia la colombella ¿para qué? para restituirle el título o el nombre de su criador porque aunque Américo Vespucio no era un envidioso de Colón al contrario pero lo que le dio nombre a este continente fue el nombre de Américo y no el nombre de Colón quiere decir que al creas y Colombia solamente es una nación ahora ahora es una nación pero entonces era un ideal que bueno a mí me da vergüenza interrumpirte no hombre no nada al contrario esto se va esto ha ido deambulando por esos caminos ¿qué dirías tú que es lo que más te ha impresionado discúlmame que apele a la subjetividad un hombre de la cátedra y que tiene todo ordenado y bien pedagógica ¿qué es lo que más te ha impresionado de todos estos descubrimientos que has hecho con la investigación no yo descubrir no he descubierto nada sinceramente he leído mucho y no he tenido oportunidad por tener por estar dedicado por completo a la obra de restauración y a trabajar con un equipo de trabajo sin el cual no sería posible siempre digo que un poeta puede ante una cuartilla en blanco escribir un verso siempre y cuando esté inspirado para hacerlo lo mismo puede hacer un gran artista frente a un lienzo y hacer una maravilla pero en este caso un historiador que tiene al mismo tiempo que trabajar en un proyecto que requiere ingeniería arquitectura arqueología historia del arte y una mano delicadísima para no alterar requiere un grupo y requiere sobre todo es como si habláramos en un teatro vacío estamos hablando ante un público en este gran teatro que es la ciudad y ese público es el pueblo que habita aquí cuando algún periodista me pregunta ¿qué opinión tiene usted de lo que se ha podido hacer en este rescate del patrimonio nacional en La Habana Vieja? digo pregúntenle a la gente pregúntenle a la calle es más he llegado a creer firmemente que mi nombre es el seudónimo de un proyecto y que lógicamente yo no me pertenezco soy una especie de leyenda unos me ven en un lugar otros me dicen que me vieron en otro otros en aquel sitio y eso puede ser verdad pero en definitiva es quizás el resultado de un andar que nunca ha concluido y que yo creo que no terminará nunca para mí ni siquiera con la vida cuando me han preguntado que tiempo demoraría en hacer todo lo que quiero siempre he dicho que necesitaría varias vidas varias vidas y es probable que a través de estas visiones de lo que hemos venido hablando esas vidas ya las viví quiere decir no estoy haciendo más ahora que cumplir el mandato en este cuerpo con este pie y con estos ojos es así me viene a la mente algo de aquellos colegios en los que hemos educado vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte tú lo tienes asegurado bueno cómo se pasa la vida cómo se va pasando tan callando o o la santa sin la cual no se puede interpretar el verso apasionante de Martí cuando Martí dice cultivo una rosa blanca en julio como en enero detrás aparece inmediatamente la voz de Teresa de Ávila cuando dice vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero por Dios cuál es tu proyecto más difícil aquí si es que se puede saber bueno cuando se trazó este camino y a partir de 1994 cuando íbamos a ingresar en uno de los momentos más difíciles de la historia de Cuba en un camino angustioso Fidel sobre su mesa y después de haber estado en La Habana Vieja en varias ocasiones no olvidemos que aquí estuvo su despacho y está cerrado ahí en la calle Tejadillo el despacho del recién graduado abogado Fidel Castro y de los abogados que lo acompañaron trascende y a Piazo aquí está pero al mismo tiempo está su andar cerca del Tribunal Supremo Palacio del Segundo Cabo la audiencia donde se dividían los pleitos cuando él que conocía este barrio y conocía La Habana donde vivió en distintos lugares y aquellas escalinatas de la negociación de la acrópolis de La Habana porque tú siempre yo las ciudades cuando las visito quiero visitar los mercados el cementerio para ver qué come la gente y en el cementerio para ver cómo piensa y en la universidad para saber cómo se educa y se prepara y la América quizás como una virtud de la conquista o de la colonización española España trajo la institución del Cabildo trajo el trajo las instituciones jurídicas españolas pero trajo también la universidad la primera universidad hay la orden de crear la en Santo Domingo pero la que ejerce el privilegio es Lima universidad de 400 años de las cuales surgieron el pensamiento las ideas la inconformidad la ilustración entonces cosa que no incluso la ilustración siendo tan católica claro desde luego desde luego vamos a pensar en Viscardo y Guzmán vamos a pensar en todos los grandes pensadores en todas las grandes figuras que se formaron en ese universo académico absolutamente diferente de la conquista de otros imperios desde luego en África ni pensarlo allí los líderes de los movimientos de liberación que conocimos educaron en los colegios británicos Gandhi tuvo que educarse en colegios británicos etcétera era imposible imaginarlo pero la metrópoli los absorbía siempre los programaba y los volvía a meter claro pero no tenían ese fermento que permitió España en sus colonias pero aquí sí aquí sí ocurrió y fue en la institución capitular en el seno de los cabildos donde comienza el gran debate el cabildo es la célula fundamental claro cuando nosotros hablamos Martí dice refiriéndose al cabildo en su raíz romana el municipio esa es la sal y la raíz de la libertad la capacidad de deliberar la capacidad de elegir la capacidad de continuar de tocar a tambor batiente en la calle de la ciudad para convocar a la gente a un cabildo abierto para decidir la defensa para defender del huracán para enfrentar al holandés o al francés o al británico todo eso nace de esa de esa conciencia civil hay que imaginarse que además sin hacer mi discurso necesariamente con el viejo concepto hispanista hay que decir que hay un momento en el continente americano que se están construyendo 30 capitales en distintos lugares 30 capitales por decirte un número porque cuando vas a Guadalajara en México por ejemplo en Nueva España estamos ante o cuando llegas a Michoacán del campo estás viendo una cosa verdaderamente monumental o cuando llegas a Buenos Aires todo eso iba surgiendo al mismo tiempo sobre las huellas de un mundo que estaba debajo o la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo con derecho a usar dos pabellones ingleses abatidos desde luego por haber derrotado dos veces la flota inglesa o la fidelísima Habana que en medio de la insurrección continental y después del congreso anfitriónico del congreso anfitriónico se plantea que se concentra y se conserva como una ciudad fiel ¿por qué? ¿por qué? tenemos que explicar nuestra dilación en el proceso para buscar la independencia porque somos una isla estamos apartados hemos tenido siempre una vocación americanista en el sentido de nuestra América pero formamos parte de una isla y de una isla donde existía una lacra que se mantuvo intacta hasta 1886 jurídicamente la abolición de la esclavitud por las cortes españolas solo después de que en octubre de 1868 el padre de la patria en un ingenio azucarero proclamase la independencia de Cuba y diera la libertad a sus propios esclavos y posteriormente ya en enero febrero marzo y abril del 69 la esclavitud es insostenible porque se han sumado al ejército libertador los esclavos de los ingenios cuyos cañaverales arden al paso de un ejército libertador que se detienen en abril del 69 para crear una asamblea constituyente nada menos y darle un carácter democrático y electivo a la revolución que había nacido en Yara entonces quiere decir se van ir banando los cabos de un discurso en el cual aparece eso pero vuelvo a la idea primigenia no podemos desprendernos porque sería fatal desprendernos de nuestra matriz que nos legó idioma rebeldía quiere decir hay un general español que hablando de la guerra de Cuba dice ellos parecían haber heredado con la noble sangre española la de los grandes guerrilleros que España produjo en todos los momentos de su historia desde Viriato y Mina hasta de allá hasta acá cuando vieron ardiendo a la ciudad de Bayamo cuna de la revolución pensaron en Sagunto y pensaron en ese pasado estábamos dispuestos a todo habla a nuestros televidentes de Sagunto que eso no lo maneja todo el mundo bueno te podrás imaginar es la voluntad de resistir es la voluntad de incendiar antes de perder es la voluntad de partir en un éxodo como el del gran éxodo de Artigas el éxodo de Artigas el pueblo de Bayamo saliendo por aquella janura y cuando finalmente logra ingresar el ejército que va a enfrentar esa rebeldía guiada precisamente no por un grupo de aristócratas sino por un grupo de patricios propietarios que por la evolución de sus ideas y por el concepto masónico de la solidaridad la libertad y la igualdad deciden romper con el pasado quemar su propia riqueza liberar sus propios esclavos pero no rendirse jamás pero no rendirse nunca y morir con las armas que fue en definitiva su destino háblame del papel de la logia amazónica en el proceso revolucionario la independencia de la Latina bueno vertebrada en el en el mundo la logia amazónica a partir de las ideas de la revolución francesa ruso todo ese mundo apasionante lleva a que durante la ocupación británica los británicos que llegan a la Habana con la ocupación en 1762 después que la ciudad es bombardeada finalmente el 13 de agosto para rendir la resistencia hacen probar sobre la Habana las granadas incendiarias de los cañones británicos y finalmente viene la capitulación de la ciudad después de una larga resistencia que no obstante no pareció suficiente al rey ni suficiente a las mujeres de la Habana que protestan porque los defensores han cedido y le escriben al rey ni a los negros que forman parte de los regimientos de artilleros negros que piden su libertad por haber defendido al rey en ese lance en medio de eso llegan los británicos que son mazones del rito de York y ahí al lado tienes esa basílica de San Francisco que se la reclaman al obispo para crear la iglesia anglicana durante el tiempo de la ocupación que fue de 11 meses después de 11 meses se logra firmar un tratado por el cual España cede Inglaterra restituye a la Habana a cambio de una parte de la Florida y Francia que era la aliada de España tiene que entregarle a España su aliada en compensación la Luisiana con capital en New Orleans entonces en medio de ese teatro los británicos en La Habana entran en su catedral en su catedral anglicana pero al mismo tiempo realizan la tenida amazónica en un recinto de la basílica todavía todos los años en un recinto de la basílica todavía todos los años vienen los mazones por eso los ritos cubanos son los ritos de York los ritos británicos y se reúnen en la basílica lo más interesante es que entre los oficiales británicos que vienen a La Habana en 1762 está George Washington mazón también y los mazones que se reúnen ahí se sitúa el oriente del nacimiento de la logia después viene lógicamente el gran oriente español y después se forma se forma en Cuba una federación mazónica propia de hecho todos los libertadores se organizaron en logia amazónica el encuentro de San Martín con con nuestro libertador en Guayaquil en Guayaquil el abrazo el abrazo bueno verdaderamente el abrazo cuando yo llegué a Guayaquil que hice era el monumento del abrazo después cuando leí la historia me di cuenta todo lo que había allí cuando se enfrentan más bien que se enfrentan se encuentran aquellas dos grandes figuras que tenían concepciones quizás tácticamente distintas y quizás una formación diferente San Martín que había obtenido su sable de coronel en la batalla de Bailén contra los franceses bajo la guía del general Castaños es un militar de formación Bolívar un militar de vocación el encuentro de ellos dos cuando ya Guayaquil está prácticamente tomada por los venezolanos de fila entre ellos le da a San Martín hombre que creo cada uno tiene un título sabes que aquí en Cuba perdona esta digresión oye una digresión tuya hay que agradecerla algunos decían no Martí ¿por qué llamar a Martí el apóstol? digo bueno vamos a tratar de quitarle a Juárez el título de Benemérito de las Américas a Bolívar el título de libertador que no lo cambiaba por ningún otro a San Martín el de protector de los pueblos libres es imposible cada uno de ellos lleva ese manto de estrella pero lo cierto es que en San Martín encontramos primero fue el único sobreviviente de la gran gesta que muere en la cama el único y el único que al regresar al mundo que había contribuido a forjar decide partir porque ese mundo no se parece a su sueño y es el hombre que renuncia el hombre de los grandes renunciamientos quiere decir él se da cuenta que el hombre en realidad de ese nuevo mundo es precisamente Bolívar el libertador San Martín tenía en su dormitorio hasta el momento de su muerte un óleo de Bolívar pintado por su hija tomado de un medallón y lo tuvo allí hasta el final de sus días bueno te podrás imaginar por casualidad me entero de esto porque por mi apoyo durante la guerra de Malvinas entre los reconocimientos que se me hicieron y se pueden mencionar estaba una copia original oficializada de ese retrato bueno eso es interesantísimo pintado por la hija de San Martín eso es interesantísimo yo no lo sabía yo he entrado en Roma en el hotel Minerva cerca de la plaza de Santa María donde se hospedaba San Martín durante su estadía y después el final de su vida en Bolor sobre el Mer donde muere en Francia y ese regreso al río de la plata y esa partida final y ese último retrato en que ya no parece el mismo hombre que conocimos en los retratos épicos de la primera época no se parece ninguno de los dos ninguno de los dos los dos han cambiado yo tengo un retrato de Bolívar que me hizo Alirio Palacios que es bello retrato que firma un retrato verdaderamente bello y que fue un regalo personal y ese Bolívar lo tengo en mi oficina detrás de mi escritorio está ese Bolívar donde está el libertador ya con los signos visibles de la muerte cuando yo pude ir a Santa Marta y entré a Santa Marta desde que entré en aquel jardín con aquellos grandes árboles sentí el sobrecogimiento de que allí había ocurrido una tragedia sin paralelo y efectivamente eso fue esa muerte en la soledad en el desconsuelo tan humano hasta con unas sábanas prestadas con sábanas prestadas y con la camisa prestada por aquel español por aquel español lo cual quiere decir mira siempre me he preguntado por qué más de 900 jóvenes cubanos fueron a luchar en la guerra civil española ¿por qué? ¿qué los llevó allí cuando habían pasado apenas pocos años de la guerra de Cuba que fue tan dura con tanta sangre derramada y es que aquí y allá se enfrentaron las dos España de una parte la de la rabia y de la idea de que habla Lorca y la de rabo y sacristía de la otra quiere decir y como decía el poeta una de las dos España te partirá el corazón te partirá el corazón entonces el periodista cubano Pablo de la Torriente Brau que en realidad había nacido en Puerto Rico muere en Bajadaonda y su elogio fúnebre lo hace el pastorcito de Orihuela Miguel Hernández aludiendo a que Pablo se va llevando el sol de España en los ojos y el de Cuba en los huesos entonces cuando vuelves atrás en la historia esta historia es una historia compartida en que se mezclan los acontecimientos de hoy y de ayer y que forma eso que llamaría yo la rara espiritualidad y la rara posesión que tenemos nosotros de eso que mira un día cuando apenas se había producido el nacimiento de la Unión Europea llegué al aeropuerto de Madrid y encontraba un cartel que decía ciudadanos de la Unión Europea otros y entonces tuve que ir a donde iban los otros y cuando fui a recibir un título glorífico en una universidad española empecé diciendo ¿Dinos cuál? yo vengo en la linda universidad de Alicante que recibí un título de doctor Oniscausa y entonces cuando entro allí empiezo mi discurso diciendo al llegar al aeropuerto había un cartel que decía ciudadanos de la Unión Europea y nosotros que somos los hijos del desierto los ismaeles lo que decía Borges los españoles nacidos en el exilio soy de ellos soy de los otros que vuelvo como José vuelvo y fue para mí también muy impresionante fue un sentimiento y muchos decían que buscábamos una España que ya no existe ¿por qué? porque te podrás imaginar primero eso te va a simpatizar mucho como los cubanos nos han quedado mal siempre los abrigos cuando tuvimos necesidad de viajar a Europa y fundamentalmente al mundo socialista había una casa en La Habana que prestaban abrigos y eran unos abrigos que nunca le quedaban bien a uno un amigo que estaba escuchando nuestra conversación me compró una preciosa camisa para lograr vestir como un caballero en una importante ceremonia ahora imagínate tú que ningún abrigo me quedaba bien y un día visitando a la eximia poeta y gran amiga y mentora mía Dulce María Loñaz me dice venga a mi escaparate que le voy a mostrar algo el escaparate en Cuba es el armario no para guardar las armas esa es una voz antigua sino donde se guarda la ropa y había una capa azul maravillosa una capa hecha en ceseña en la calle de la Cruz en Madrid me dijo era de mi esposo leal si usted tiene el valor de ponérsela yo se la regalo desde luego y a partir de ese momento casi nunca viajé excepto a Nueva York porque aunque ahí nadie mira como va vestido uno sería una cosa sorprendente sin embargo en España en Italia en Noruega en Alemania he ido vistiendo la gran capa envuelto en ella compañía Fidela en el viaje a París a la UNESCO a ver a Mitterrand y el embajador español que estaba presente en aquella ceremonia dijo me parece asombroso que sea un cubano el que se aparezca en este acto con capa y no yo le faltaba la espada bueno esa la llevamos siempre siempre la llevamos porque levantar el borde de atrás de la escapa para mostrar que uno lleva una espada es todo un mensaje era todo un signo de caballería además tú sabes la escapa como Lord Byron se lleva siempre al hombro para dejar en vista el reflejo del terciopelo azul bueno ¿qué vamos a hacer? tenemos que ponerle un poco de alegría a las conversaciones es un pozo de sabiduría nada de eso tú eres el pozo de sabiduría ¿de qué? decían en mi colegio el espíritu de emulación no ni pensarlo Walter si yo veo tus programas ¿yo ves mi programa? pero claro y me complacen mucho las entrevistas los comentarios el equilibrio de la noticia que es tan importante que enorme porque necesitamos información cuando tú das la noticia de lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo en pleno movimiento tenemos la información que necesitamos toda persona hoy en el mundo tiene que tener la información si no la tiene no tienes opinión no tienes concepto del equilibrio porque en el mundo actual no todo el mundo tiene el monopolio absoluto de la razón a veces vemos nada más que un escorzo de la realidad y yo siempre digo que las grandes figuras que reciben más luz son las que más grandes sombras proyectan ahora bien hay que entrar cuando hablo de las grandes figuras de todos los tiempos hasta hoy hay que entrar con la cabeza de cubierta no se puede entrar en ese mundo de la sombra pretendiendo que uno va a la historia como un juez o como parte de un tribunal para juzgar porque yo no estuve allí yo no sé que habría pasado de haberme tocado a mí estar en los escenarios que hemos evocado entonces así es como veo el tema y por eso me gusta mucho tu programa bueno honrar honra ¿no? sabemos de dónde viene eso y lo manejo con exquisito respeto ¿tú crees? cuéntame ¿a dónde vamos en esta turbulenta patria grande latinoamericana y caribeña como suelo decir? alia yacta es la suerte este echado quiere decir lo que sembramos o lo que hicimos ya estamos de espaldas y caminando cada uno como nación como pueblo y como persona hacia un inmediato futuro los sucesos solamente los podemos analizar no los podemos prescindir de ellos no los podemos borrar errores y aciertos están en el camino Martí hablaba de que los pueblos en busca de su destino tienen que recorrer también sus propios extravíos el mundo es realmente complejo extremadamente complejo complejo por el cambio climático que es un asunto general que tú tratas la espada de Damocles la espada de Damocles que barbaridad ayer he escuchado la noticia de que no se sabe cuantos millones de toneladas de hielo Antártido se derriten diariamente y que va a aumentar el nivel de las aguas del mar de continuar así en 7 metros que ocurrirá con los pequeños estados insulares incluyendo el nuestro Cuba ha hecho un proyecto un proyecto vida y se ha hecho un estudio muy serio en cualquier escenario de lo que va a pasar aquí en el año 2050 no dejan sorprendernos dime cómo va eso que sirva de ejemplo va muy bien eso va muy bien ese proyecto vida se está instrumentando en todo el país y se está trabajando en distintas en distintas búsquedas de soluciones para minimizar lo inexorable este primer punto segundo la realidad política no puede ser más compleja sobre todo con el reagrupamiento de fuerzas que consideramos desterradas por un más largo tiempo y que de pronto reaparecen un gran pensador cubano Enrique José Barona hablaba de que habíamos cortado la cabeza de esa sierpe que volvía ahora a inquietarnos y es una gran realidad el tercer elemento es el empobrecimiento del continente americano en este momento hay una cantidad superior de pobres que nunca antes y que aumentaban El gran continente ubérrimo y de la riqueza está en una crisis típica de la vieja a Europa Es verdad y sobre todo cuando ves esas manifestaciones escuchaba hoy a un señor humilde que hablaba en televisión en Guatemala que es un vendedor de sandías este hombre repetía insistentemente al ver pasar las mujeres con los niños que van camino de ese incierto destino diciendo que él quisiera tener más pero lo que más ha podido compartir con esos niños con los zapaticos gastados por el camino con un calor abrazador era ofrecerles pedazos de sandías y hablaba de la de la conmoción que sentía este hombre humilde deseando tener más para compartir más entonces ahí es donde viene yo creo que se remueven los sentimientos que parecen trasnochados de solidaridad una cosa bíblica y la tenemos ahí y los responsables bien gracias mira para otro lado claro entonces se remueve el sentimiento ese de solidaridad el sentimiento ese de compartir que es un sentimiento evangélico no puedo olvidar también por mi formación cristiana que tengo presente continuamente a los precursores como el padre Hidalgo como el padre Varela en Cuba como Vizcardo y Guzmán como el padre Muñeca como el padre Morelo y como Camilo Torres y como los hombres de la teología de la liberación que soñaron y quisieron compartir en las comunidades de base en Brasil el padre Gutiérrez el padre Gutiérrez en el Perú nuestro querido amigo los hermanos Cardenal en Nicaragua todo el mundo quiso compartir el pan que era algo tan importante era una vocación que nacía primero de plantear el frente amplio en Uruguay que fuimos los cristianos de izquierda y parecíamos el padre retro ustedes que saben de esto bueno te voy a decir algo no es una confesión porque eso es conocido la madre de Camilo Torres Restrepo del ilustre sacerdote filósofo y luchador me donó me regaló la sotana el reloj el cáliz y los la sotana el reloj y el cáliz el cáliz de Camilo Torres y soy depositario también de los documentos me entrego no voy a quitar la palabra regalo me depositó los manuscritos del llamamiento a los cristianos de América Latina cuando tú lees ese documento cargado del ideal de justicia de justicia social de ansias de equilibrio en el continente más desequilibrado te das cuenta que actualidad tienen la palabra justa y el deseo justo de perseverar en la idea de Fidel de que un mundo mejor es posible bueno cuando me hablas de Fidel este me me descontrolo un poco emocionalmente ¿no? Fidel este fue sin yo saberlo un televidente más que asivo ¿no? y tengo de su puño y letra te veo toda la noche en Canal 8 luego te vuelvo a ver en Tele Sur y cuando no te puedo ver te mando a grabar pero detrás de eso había una especie de de ángel de ángel de la guarda que yo no sabía que tenía y me ayudó a cambiar muchas cosas que no voy a mencionar acá porque el asunto aquí eres tú ¿cómo ves esta transición? vivimos en transición en este continente aparentemente ¿no? pero ¿a dónde va el futuro? nos quedan menos de 5 minutos es biológico que nada puede permanecer estático porque moriría las inclemencias del tiempo naturales y políticas obligan a evolucionar a cambiar para bien a ir para adelante siempre he dicho si hay que huir hay que huir hacia adelante nunca hacia detrás y ir armado armado espiritualmente Martín en su diario habla de que ha llegado un hombre desarmado no, no, no después cuando se leyó bien la letra es desarmado un hombre sin alma necesitamos llevar el alma lúcida en medio del camino en medio de un camino en el cual solo los que sepan ver y apreciar lo alcanzarán hay ciegos que no ven hay videntes que no ven y algunos que no escuchan aún teniendo el don lo más importante es ver escuchar el eco del tiempo escuchar las experiencias no volver a tomar los mismos venenos que ya otros tomaron cada uno debe vivir su propia experiencia y de esas singularidades formar la experiencia común y no perder de ninguna manera la esperanza hay que luchar la vida es breve y vale la pena emplearla en cosas grandes y buenas es lo que creo a mi no me interesan solo Walter las piedras y los papeles a mi me interesa el espíritu de las cosas y si he invocado al final el nombre de Fidel que fue mi amigo quisiera dedicarle en el último minuto esa palabra esa capacidad del detalle una vez dijo el azar no es más que la capacidad de ver el detalle de las cosas cuando uno ve el detalle de las cosas el azar deja existir es sencillamente la predicción yo quisiera tener un par de horas más pero te lanzo el guante fraternalmente de que en otras oportunidades podamos seguir dialogando claro porque tus testimonios que además son viscerales además cerebrales no se pueden quedar fuera de la enorme audiencia que gracias a Dios tenemos muchas gracias Walter ha sido un honor para mí no el honor es recíproco y nos quedamos con que honrar honra así es muchas gracias donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de dossier y creo que esto ha sido una joya de programa de esos de antología que van a tener un lugar reservadísimo para su eventual vuelta a ver y a disfrutar y a seguir aprendiendo disponga usted de las cámaras señor director de los